¡Suscríbete al canal! Yo también lo siento, pero así no solucionamos nada. ¿Germán no está? No, no está. Tendrán que despachar el problema conmigo. Vaya. ¿Qué quería hablar con Germán? Claro, como a él se le puede ablandar. No, no lo digo por eso. Lo digo porque fue él quien me contrató. No, no. Fue en la tienda. Y en la tienda somos los dos. Así que tendrá que hablar conmigo. Y por mucho que se esconda detrás de la señorita Celia, tendrá que dar la cara. Carolina, Petra no está actuando con cobardía. Yo he insistido en acompañarla. ¿Y se puede saber por qué? Porque es mi amiga. Puede mirarla con todo el desprecio que quiera. Pero Petra es una persona honrada que está dispuesta a cargar con las culpas aunque no sean suyas. Es que no tendría más remedio que hacerlo, señorita. Pero es que no es su culpa, Carolina. Y aunque lo fuera, también lo negaría. Por favor, no discutamos de si la culpa es mía o de mi madre. Yo he venido aquí para arreglar las cosas. ¿Tú sabes cuánto cuestan las prendas que han desaparecido? Yo lo único que sé es que no las puedo pagar. Que mi padre ya no trabaja en la fábrica y que con mi jornal no llegamos. Entonces, ¿qué hacemos? Petra está dispuesta a planchar toda la ropa que haga falta hasta saldar la deuda. Sí, también tengo buena mano con la costura, así que podría hacer arreglos. ¿Arreglos? Pues muy bien. ¿Tú podrías arreglar la reputación de la tienda? ¿Cómo dice? Que cuando las clientas vengan y no esté su ropa, desconfiarán de mí, claramente. ¿Tú podrías arreglar eso? Habrá que explicarles lo que ha pasado, no hay más remedio. Pero el próximo vestido se lo harán en otra tienda. No sé usted es persuasiva, Carolina. Qué poco conoce este negocio, señorita. Yo solo digo que puedo planchar hasta que no me tenga de pie. ¿Y quién me garantiza que de esa ropa no va a desaparecer nada más? Carolina, por favor. De verdad, no va a pasar. Y le doy mi palabra, si es que le sirve mi palabra. Bueno. Todo va a ir bien, ya lo verás. Gracias por acompañarme. Yo sola no sé si hubiera podido. Para que están las amigas. Quiero esta ropa planchada para mañana. Sí, sí, sí. Mañana a primera hora la tendrá. Puede ser a segunda, pero que esté impecable. Y que no falte nada. Porque si no voy al cuartelillo y denuncio el robo del lote anterior y el de este... No, 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 no hará falta. Y muchas gracias, doña Carolina. No hagas que me arrepienta de esto. ¿Vas a poder con toda esta ropa? Yo sé de una que no va a dormir en toda la noche. Y yo me sé de otra que tampoco. No, 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 no. Tendrás cosas que hacer. No, por eso no te preocupes que yo te voy a ayudar. No, no, no. Anda, vamos. Vamos. Hola, Petra. Perdona que haya tardado tanto. Hoy era la lectura del testamento. ¿Podrías haberte quedado con tus hermanas? No, te dije que te ayudaría y aquí estoy. Que no hace falta. ¿Seguro? ¿Qué haría yo sin ti? ¿Y tu padre? ¿Dónde está? Está cenando en casa de la vecina. Pues ya me dirás por dónde empezamos. Bueno, pues puedes empezar doblando estas prendas que ya están planchadas y yo sigo con todo esto. Pues vamos allá. Muchas gracias. Yo no puedo más. Esto es peor que la fábrica. Mira, todavía todo lo que queda. Se nos va a hacer de día. Y seguro que Carolina al final le pone alguna pega. Pues sí, como si lo viera. Mira, mira. Aquí ve una arruga. ¿Tú no? Ni todo esto por culpa de mi madre. Si es que yo estaba mejor cuando pensaba que estaba muerta. Perdón. Perdón, lo siento. No quería decir eso. Ahora justamente que se ha muerto tu padre. No, Petra. No pasa nada. No, de verdad. Es que soy una burra. Lo siento. A veces estaría mejor callada. Petra, de verdad que no pasa nada. Es una sensación rara, supongo. Quedarse huérfano de padre y de madre. Deja un vacío difícil de llenar. Sí. Yo cuando pensé que mi madre estaba muerta también lo sentía. ¿Sabes qué es lo más difícil? Que poco a poco me voy olvidando de sus caras. No sé, una piensa que es imposible, que eso nunca va a pasar. ¿Cómo te vas a olvidar de la cara de tus padres? Pero es verdad, van desapareciendo poco a poco. ¿Estás bien? Sí, sí, no pasa nada. Anda, ven. Ven. Lo siento mucho, Petra. Te prometo que había venido a ayudarte y no hago más que darte problemas. ¿Pero qué problemas vas a dar tú? Anda, desahógate. Te vas a sentir mucho mejor. No sé si debería haber venido así. No te sirvo de mucha ayuda. ¿Y dónde estarás mejor que aquí? Además, ¿quién te entiende mejor que yo? Nadie. Si es que eres mi mejor amiga. Y tú lo eres todo para mí. No me imagino mi vida sin ti. Qué bonito. Como se nota que escribes, ¿eh? Pero sí es verdad, Petra. No paro de pensar en ti. Y cuando no estoy contigo, rezo para que las horas pasen más deprisa y pueda volver a verte. ¿Pero qué haces? Yo... Pero tú... ¿Tú te has vuelto loca? Petra, por un momento pensé que... No, no, por favor. No sabes lo que dices. Por favor, márchate. No. A ver, Petra, perdóname. No, no, márchate fuera de mi casa, por favor. Que eras como una hermana para mí y ahora me haces esto. Que Petra, de verdad que no sé cómo disculparme. Que te estás confundiendo todo. Por favor, vete. Vete. Que yo he sido una ingenua pensando que éramos amigas... Vete, vete, por favor. ¡Vete!